Vamos a invitar en este escenario a la doctora Gloria Edith Martínez Sierra, quien es la subsecretaria jurídica distrital. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos. Yo estoy muy feliz de ver el interés que tienen con las píldoras jurídicas. Me encanta ver el escenario completo, pero sobre todo ver que hay un interés por aprender de nuestro modelo de gestión jurídica, porque justamente una de las finalidades de este seminario era hacer que los abogados del distrito sepamos del modelo de gestión jurídica, lo interioricemos y lo apliquemos en las entidades, porque sin perjuicio que la Secretaría Jurídica gerencie el modelo de gestión jurídica, esto es de todos. Y sobre todo es de los abogados que hacen la defensa judicial, de los abogados que adelantan la contratación estatal, de los abogados que revisan y expiden los decretos que firma nuestro alcalde con cada uno de nuestros secretarios y, en fin, de todos los que ponemos un granito para que los temas en el distrito estén siempre amparados de la legalidad y del buen funcionamiento. Pero yo no los voy a distraer exponiendo nuevamente lo que es el modelo de gestión jurídica, porque si no el concurso sería supremamente fácil y perderían el interés todas nuestras pildoritas. Pero lo que sí quiero es hacerlos ver que justamente nuestros invitados que antecedieron, nuestro invitado de Bolivia y nuestro invitado de la agencia, que si ustedes vieron, decía yo que son tocayos a la viceversa, porque son Luis Jaime y Jaime Luis. Entonces, estamos tan coordinados en nuestro modelo de gestión que hasta nuestros expositores venían con nombres muy coordinados. Lo que queríamos hacer ver justamente hoy con mostrar en primera instancia el modelo de gerencia jurídica, que así se llama el de la Nación, y el modelo de gestión jurídica de otro Estado, era mostrarles que la gestión jurídica en el mundo es importante. Y lo que en Bogotá quisimos hacer desde que arrancó esta administración, y pese a que ya teníamos un modelo de gestión que está dentro de los antecedentes que acabamos de ver en nuestra última píldora, pues encontrábamos que habían algunas debilidades en ese modelo, y la principal de ellas justamente era la falta de interiorización por parte de los que hacemos la gestión jurídica en el distrito. Eso nos preocupó mucho porque el último modelo había salido al final de otra administración, y justamente entre el 20 y el 31 de diciembre, pues era muy difícil que las personas aprendieran y sobre todo interiorizaran el modelo. De ahí que encontramos que a pesar de que el decreto 654 obtenía importantísimas herramientas, pues la verdad era que casi nadie lo conocía, y sobre todo como que no entendíamos muy bien para qué era eso. Entonces hoy la idea de arrancar el seminario justamente con dos modelos, el nacional y el de otro estado, era simplemente poderles decir que debemos entender la importancia de los modelos de gestión jurídica. No es que estemos haciendo cosas distintas, podemos ver que tenemos cosas muy en común con la nación y con Bolivia, todos estamos empeñados sobre todo en el tema de coordinación jurídica, en el tema de que no seamos la quinta rueda del carro, como nos decía Jaime Luis, sino que estemos absolutamente articulados y coordinados. Esa es una de las finalidades que tienen en común todos los modelos de gestión jurídica. El tema de tecnologías de información, absolutamente importante, lo tratamos en extenso en el seminario del año pasado, y vamos a tener ahora en las siguientes charlas nuevamente algunos temas relacionados justamente con tecnologías, y de ahí que la Secretaría Jurídica Distrital, como gerente del modelo de gestión jurídica, pues haya puesto todos sus esfuerzos en esta administración por mejorar los sistemas de información jurídica que tenemos. Ustedes saben que contábamos con siete sistemas de información jurídica y que ahora lo que queremos es tener un sistema integrado, que nos facilite la manera de hacer las cosas, nunca que reemplace a los abogados, porque tal como lo hemos visto en las charlas que tuvimos a quienes estuvieron en el seminario el año pasado, que hablamos mucho de inteligencia artificial, no vamos a reemplazar nunca la mente ni la organización de los abogados, pero lo que sí queremos es tener herramientas que faciliten la tarea, que nos ayuden a hacer las cosas más rápido, que nos minimicen los errores, y pues acá nos lo han reiterado tanto la agencia como el modelo que tiene Bolivia, la necesidad de utilizar las herramientas de gestión jurídica amparadas y apoyadas en las tecnologías de la información, y eso es lo que queremos dejarle a Bogotá al final de la administración, y por eso más adelante, en unos meses, haremos un evento donde vamos a contarles específicamente cómo crean nuestros sistemas de información, cuáles son las herramientas con las que ustedes van a poder trabajar y en las que van a poder apoyarse en adelante. En este sentido entonces, y de manera muy resumida, simplemente quiero hacerles unos recordeles muy puntuales, que además les van a servir para la actividad que viene al final del evento del día de hoy. ¿Qué es nuestro modelo de gestión jurídica? El modelo de gestión jurídica es un sistema integrado, claramente, que va dirigido a la administración, a la orientación, al desarrollo y al seguimiento, que esto es muy importante, de la gestión jurídica a nivel distrital, y que busca tener altos estándares de eficiencia y de seguridad jurídica. Nos decía el director de política de la agencia hace un momento que ellos no solamente trabajaban en la prevención, sino después en el cumplimiento de los fallos. De ahí que estemos hablando dentro del modelo también del tema de seguimiento. Nosotros no terminamos, en el caso de la defensa judicial, el tema de defensa cuando nos notificamos de la sentencia, sino que normalmente tenemos muchas actividades, sobre todo frente a las acciones populares y demás, que dan muchas decisiones y actividades y obligaciones de hacer que debemos cumplir con ocasión del fallo que se ha expedido. Entonces, el tema de seguimiento y de cumplimiento posterior es absolutamente importante. Por eso es uno de los elementos que, de manera muy clara, se incluyó en nuestro modelo de gestión jurídica. ¿Qué nos permite el modelo? Parte de lo que ya les he venido comentando. En primer lugar, facilita la toma de decisiones, protege, por supuesto, los intereses del Distrito Capital, previene o se ejerce sobre uno de los pilares, que es la prevención de daño antijurídico, y esto sí que es importante. También es uno de los factores en común, tanto con la exposición que nos hacía la agencia, como con el modelo de Bolivia. Justamente, no se trata solamente de defendernos y de ganar los procesos, o de algunas veces perderlos, sino efectivamente de trabajar en la causa. Y por eso, a través de la Secretaría Jurídica, y en este año creo que los hemos visitado muchísimo a través de la Dirección de Política, no sólo para interiorizar el modelo, sino para trabajar con distintas áreas de las entidades en las causas. Bien, nos lo decían, las sanciones y las condenas judiciales no las producimos los abogados. Creo que en una mínima proporción. Los abogados nos encargamos de la defensa y de llevar a feliz término el proceso, pero por lo general no originamos las causas. Las causas están originadas en la Oficina de Talento Humano, que de pronto se equivocan un nombramiento al nombrar a una persona y luego nos demandan, al liquidar unas vacaciones, al pagar unas prestaciones sociales, en la Oficina de Contratación, en algún tema de adjudicación, en las áreas misionales, cuando se toman decisiones que no están acordes con la legalidad o que no están soportadas debidamente. Y ahí es donde tenemos que trabajar, pero la invitación sí es para los abogados respecto de la prevención. Porque si bien las causas están en otras áreas, es obligación de nosotros justamente al analizar las sentencias y al defender los distintos procesos que tenemos, tener la capacidad de determinar dónde está la causa para poder trabajar con esa área. Porque seríamos felices, hoy tenemos en Bogotá 32 mil procesos y seríamos felices si cada vez, y a eso es a lo que le apunta el proceso con el tema de prevención, pues cada vez tener menos procesos. No nos interesa solamente ganar, eso es muy importante y afortunadamente nuestro índice además de ganancia en procesos es altísimo, ayer lo mencionaba el alcalde en su intervención, tenemos un muy buen porcentaje de ganancia y eso es maravilloso. Pero lo que quisiéramos es tener menos procesos, quisiéramos tratar que nos demanden menos y sobre todo que nos demanden menos por aquellas causas que nosotros mismos podemos prevenir y atacar desde el momento de su nacimiento. ¿Cuál otro objetivo tiene el modelo? Pues garantizar la integridad en cada una de las tomas de decisiones y esto que sí que es importante. El tema de integridad que está directamente relacionado con la transparencia y ayer se referían nuestros panelistas en la jornada de la mañana, específicamente el Contralor, que nos hablaba de por qué además en la modificación en el acto legislativo de modificación de la ley de la Contraloría y del control fiscal, por qué él estaba tan interesado en el control preventivo y por qué era necesario justamente en su preocupación de que él no hablaba, él hablaba más bien de la frustración, no de las asustadurías, sino de las frustradurías y de la angustia que tenía como Contralor de no tener a veces las herramientas para poder avanzar en los temas. Y justamente este era un tema, el tema de integridad y el tema de falta de transparencia. Entonces el modelo también contribuye con eso, con que nuestras decisiones, nuestros conceptos, actos administrativos, decretos, pues estén amparados justamente de ese concepto de legalidad que está unido a la integralidad de cada una de las cosas que hacemos. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? La asesoría al alcalde mayor y por supuesto en cada una de las entidades a los secretarios de despacho, dirigir, coordinar y orientar el ejercicio de la función jurídica en todo el distrito, que es el ítem de coordinación del que tanto hemos hablado hoy, fomentar la cultura de daño antijurídico y promover además una cultura de cambio. Y acá también es muy importante detenernos porque el tema de gestión del cambio cuando se implementan nuevos modelos, los sistemas de información que ustedes van a recibir, que va a recibir Bogotá en unos meses, pues el tema de aprender a hacer las cosas de una manera distinta y estar abiertos a los cambios es muy importante. Y este no es un tema solamente legal, sino es un tema de la actitud que tengamos frente a las cosas y frente a la manera como hacemos el trabajo. Porque el modelo no termina siendo otra cosa que una manera diferente de hacer lo que venimos haciendo a diario. Entonces vemos que en todas las entidades y también lo tiene así la agencia y el modelo de Bolivia, pues tenemos diferentes actividades jurídicas que debemos hacer dentro de las entidades. Está el tema de contratación, el tema de producción normativa, el tema de defensa. Y hoy lo que estamos queriendo en esta administración es que sin perjuicio de que las oficinas y las direcciones jurídicas seguimos haciendo las mismas cosas, las aprendamos y las hagamos de manera diferente, de manera articulada, de manera coordinada, de manera eficiente, de manera íntegra. ¿Quiénes son entonces los responsables de que esto ocurra? Todos nosotros, todos ustedes como abogados del distrito, como cuerpo de abogados del distrito, que son quienes a diario ejercen todo el tema jurídico dentro de Bogotá. ¿Qué compone entonces el modelo? Esta es una de las preguntas que al que pase aquí a concursar seguramente le va a salir. El modelo está conformado por tres componentes principales. El componente estratégico, el componente temático y el componente transversal. Y a su vez, cada uno de ellos tiene dentro unas actividades que lo conformen. El componente estratégico es la gerencia jurídica que está a cargo de la Secretaría Jurídica y que se desarrolla después por cada una de las direcciones u oficinas jurídicas de las distintas entidades. Los componentes temáticos que son los distintos temas a los que me he venido refiriendo, la asesoría jurídica, la defensa judicial, la producción normativa, la contratación específicamente en el distrito, las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro y la función disciplinaria que también la tenemos en cada una de las entidades. Y observen que acá hay una diferencia con la agencia de defensa. La agencia de defensa nos mostraba su modelo a nivel nacional, pero dentro de las funciones que ejerce la agencia, que son todas las relacionadas con el tema de defensa jurídica del Estado. La Secretaría Jurídica, a diferencia de la agencia, relaciona otros elementos que son adicionales a la defensa. Entonces tenemos todos los componentes que están en el componente temático. Desde la Secretaría Jurídica se expiden líneas para el tema de defensa, para el tema contractual, para el tema disciplinario, los temas de inspección, vigilancia y control, para los temas de producción normativa y para los temas de asesoría jurídica que están también muy relacionados con los temas de producción normativa. Entonces, desencuenta que nuestro ítem de aplicación del modelo es mucho más amplio que el de la agencia, que nos mostraban las fortalezas que tienen, pero solamente dirigidas a una temática, mientras que desde la Secretaría Jurídica y desde el distrito acometemos todos los temas. De ahí la necesidad de la coordinación, porque venimos trabajando, digamos que de manera aislada y eso es lo que buscamos y lo que no nos debe suceder a partir del modelo. Y los componentes transversales que son los que están en la base del modelo y permiten su adecuado desarrollo que están compuestos por la prevención de daño antijurídico, componente absolutamente clave al que ya me referí, el fortalecimiento del cuerpo de abogados, que nos lo mencionaba también la agencia y también en Bolivia, que es absolutamente todo el tema de gestión del conocimiento y de fortalecimiento de las capacidades, en eso en el distrito especialmente se ha trabajado muchísimos seminarios como este, las jornadas de orientación que hacemos permanentemente en todos los temas, en temas de inspección y vigilancia, en temas contractuales, en temas disciplinarios, absolutamente en todos los temas que ustedes nos piden y que ahora con nuestros nuevos sistemas de información, pues vamos a tener la facilidad de que todas nuestras capacitaciones y orientaciones en línea que hoy también existen, pues sean de mucho más fácil acceso, que sean mejores pero que además podamos tener también como tanques de conocimiento y ustedes puedan interactuar de mejor manera y sobre todo sabemos que en el distrito y en los abogados hay grandes talentos y lo que queremos aprovechar también a futuro es eso, puede haber el experto en tributario que de pronto trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente pero es el profesor de tributario y el experto en eso entonces tenemos un problema en la Secretaría de Hacienda en la Dirección de Impuestos y a través de nuestro sistema podemos determinar dónde está ese abogado del distrito y pedirle que nos apoye en temas concretos que sean de su gusto o de su mayor conocimiento entonces esas son las cosas buenas que esperamos que los sistemas nos permitan con toda la modernización que estamos haciendo y que seamos realmente ese cuerpo activo de abogados que esperamos la coordinación jurídica que pues sobra seguir haciendo mención a la importancia de la misma y la información soportada sobre la tecnología de la información y las comunicaciones que pues eso sí indudable que tenemos que montarnos ya en ese tema desde el año pasado y en el presente en la Secretaría Jurídica una vez expedimos el decreto 430 hay otro otro soplete para el concurso una vez expedido el decreto 430 que fue el que adoptó el modelo de gestión jurídica para el distrito pues obviamente que el interés no era solamente expedir el decreto sino socializarlo y empezar a aplicarlo entonces dividimos la aplicación o el conocimiento del decreto en distintas etapas dentro de un modelo de planeación que trae el mismo decreto donde hay unas etapas efectivamente de conocimiento y de socialización unas etapas de elaboraciones de plan de acción por parte de las entidades donde lo que hacemos es primero ustedes conocen qué es el decreto para qué es cómo funciona y cómo está compuesto el modelo de gestión en segunda instancia cada quien evalúa dentro de su entidad cómo está su estado de madurez en cada uno de los componentes una vez evaluado eso elaboramos conjuntamente con nosotros con Secretaría Jurídica unos planes de acción para llegar a aumentar esos porcentajes ojalá dejarlos todos en el 100% sería el ideal en cada uno de los componentes debemos aumentar en este año los porcentajes de madurez del modelo una vez elaborados los planes de acción y de implementación va a haber una medición que hace también la Secretaría Jurídica donde lo que queremos es poder otorgar unos premios de excelencia a los mejores abogados esto no tiene que ver con temas de carrera administrativa pueden ser abogados provisionales de carrera contratistas de libre nombramiento no nos interesa para el efecto el vínculo que tengan con la entidad sino la manera adecuada como ejercen la actividad jurídica dentro del distrito y la manera adecuada como se comportan en cada uno de los componentes del modelo entonces esto es muy importante porque lo que queremos realmente es motivar a la eficiencia y motivar a la excelencia en el trabajo jurídico en el distrito y ustedes son los llamados a continuar en las siguientes administraciones con esta tarea entonces la idea es que después de que evaluamos los planes de acción y evaluamos cómo han implementado el modelo nos vamos a esos temas de excelencia tanto para los abogados como para las entidades que esperamos también a finales de este año poderlo hacer entonces quiero contarles cómo vamos en ese tema de acompañamiento de capacitación y de implementación del modelo hemos capacitado entre el año anterior y este a mil cuatrocientos cuatrocientos ochenta y dos abogados del distrito capital hemos realizado en temas de los distintos componentes del modelo sesenta y dos jornadas de orientación jurídica y tenemos seis cursos virtuales que además invitados por favor a que entren a nuestra página de internet para que puedan inscribirse en esos cursos tenemos cuarenta y dos entidades de organismos distritales capacitadas ya en el modelo de gestión esto es las visitas que hacemos entidad por entidad para venderles el modelo y para capacitarlos en el tema sin perjuicio de que el año pasado capacitamos absolutamente a todas las entidades el año pasado todos asistieron a reuniones como estas y fueron orientados de manera específica en el modelo entonces hemos hecho este año esas visitas ya vamos en cuarenta y dos entidades dentro de las cuales por supuesto no están solo las entidades del nivel central sino también entidades del nivel descentralizado y hemos expedido en el presente año diez lineamientos e instrumentos jurídicos que nos permiten no solo ejercer la unificación de criterios y la coordinación jurídica sino también todo el tema de desarrollo de lineamientos del modelo ¿qué esperamos entonces para culminar el año con este tema? pues obviamente cumplir las etapas de implementación del modelo ya les hablaba de la etapa de socialización de la etapa de evaluación el autodiagnóstico que es muy importante de manera previa elaborar el plan de acción que ustedes tengan ese autodiagnóstico la elaboración del plan de acción que creo que ya vamos avanzados en varias entidades con el tema implementar el plan de acción y poder evaluar al final del año y sería maravilloso nos iríamos muy felices si por lo menos todas las entidades del nivel central han arrancado ya con la implementación y han logrado estados de madurez importantes en los componentes que de acuerdo con el plan de acción se seleccionen esto es absolutamente importante además es necesario que el año entrante se continúe también con el tema de maduración porque esto debe tener porcentajes anuales para que podamos llegar a la excelencia y pasar a siguientes etapas en este sentido lo que quisiéramos es al final del año justamente entregar las distinciones de excelencia tanto a abogados como a entidades que logren la implementación del modelo y sobre todo lo más importante es trabajar en el tema de buenas prácticas y de mejoramiento de estándares en todo el tema de gestión jurídica en el distrito en el tema de buenas prácticas les decía hace un momento que estamos trabajando en todo esto de tanque de pensamiento y de participación activa de los abogados en el tema ya dentro de las distintas visitas que hemos tenido a las entidades hemos podido recoger las buenas prácticas de muchas entidades en los diferentes temas y lo que vamos a tener también a final de la administración es un documento donde podamos compartir y socializar esas buenas prácticas en los distintos temas editen del modelo de gestión jurídica pues para que justamente podamos replicarlas porque esa es la idea de la buena práctica no sólo que se la guarde quien la hace sino que tengamos la capacidad de poderlas poner en contexto y en conocimiento de todos para que sean aplicadas dejamos entonces como administración de nuestra pretensión poder dejar un modelo de gestión jurídica que articule y coordine la actuación jurídica a nivel distrital que facilite la toma de decisiones y que proteja los intereses del distrito pero principalmente que prevenga el daño antijurídico o sea la gran meta es que de los 32 mil procesos que tengamos hoy en unos años podamos mirar con la aplicación del modelo y podamos decir con mucha satisfacción que ya no tenemos 32 mil sino que tenemos quizás 20 o ojalá mil o 500 o yo no sé cuántos pero la idea sea es efectivamente que este modelo de gestión jurídica le atine a la prevención del daño antijurídico le atine a que no repitamos siempre los mismos errores yo para finalizar solamente quiero contarles que trabajé hace muchos años en el distrito y que ahora que regresé nuevamente al distrito y fui muy feliz con la invitación de la doctora Dalila a ser parte de su equipo y del señor alcalde me llamó mucho la atención volverme a encontrar los mismos procesos que encontré hace muchos años cuando trabajé acá y eso creo que fue como uno de los motores que nos llevó a decir tenemos que hacer algo para trabajar en el tema porque es que no podemos estar acostumbrados sobre todo quienes trabajan en los temas de defensa a que uno diga otra vez el mismo proceso de siempre otra vez la demanda porque pagué mal las prestaciones sociales otra vez la demanda porque no publiqué adecuadamente los pliegos y me están sancionando por lo mismo o sea eso eso no puede pasarnos tenemos que avanzar y lo ideal además como abogados que todos los días estamos sin perjuicio de la edad en crecimiento y formación es que uno tenga temas interesantes y no tenga que volver a formatear copiar y pegar la misma contestación de la demanda porque es que por esto nos demandan siempre o sea eso es como lo que yo les quiero dejar lo que quiero que ustedes como abogados piensen que eso no es sano eso no es bueno y eso justamente es a lo que más le está atinando el modelo a la prevención del daño antijurídico a que seamos conscientes de las causas que nos generan la altísima litigiosidad que tiene el distrito y que tiene el estado y contribuyamos justamente a que esto disminuya y a que podamos atacar desde la causa no solo es bueno y motivo de satisfacción y alegría ganarnos los procesos eso es maravilloso y así tenemos que hacerlo con los que ya tenemos sino que el motivo de mayor satisfacción sea cuando podamos decir que los abogados de defensa no tienen 200 procesos a su cargo sino que tienen 30 o 20 porque no tenemos tantas demandas y que pueden dedicarse además a otras cosas entonces este es como el mensaje que queríamos darles desde la Secretaría Jurídica con el modelo animarlos a que sigamos conectados con este tema felicitarlos porque los he visto súper atentos la mañana de hoy con el tema y con el concurso que vamos a tener ahora pero que no se quede solamente acá que salgan y que ustedes sean multiplicadores en sus entidades de lo que acá hemos aprendido de la importancia que ya la estamos viendo a nivel mundial esto no fue una cosa que se nos ocurrió un día porque no teníamos nada que hacer y dijimos montémonos en un modelo de gestión no es eso estamos convencidos que los abogados necesitamos planear necesitamos apoyarnos en la tecnología y necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas entonces esa es la invitación que queremos dejarles en este momento sigan así de atentos porque las pildoritas del saber continúan quería recordarles aunque creo que ya lo hizo Lina que además de lo que estamos pasando en este folleto que les entregaron que está en sus bolsitas también están como varias de las pildoritas que han salido y hay información súper importante del modelo entonces también invitarlos a que casi que lo doblen y lo hagan parte de sus billeteras en adelante para que estén absolutamente conectados con nuestro modelo de gestión gracias aplausos